Can Yaman habló sobre las acusaciones. Sí, la noticia es cierta. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman habló sobre las acusaciones. Sí, la noticia es cierta. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. El viaje de Can Yaman a Roma, y la identidad de la mujer reflejada en los cristales del hotel donde se alojó se convirtió en motivo de curiosidad. Tras toda esta noticia, Can Yaman hizo la esperada declaración. Aquí está la última declaración de Can Yaman. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Can Yaman habló sobre las acusaciones. Sí, la noticia es cierta. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. El viaje de Can Yaman a Roma, y la identidad de la mujer reflejada en los cristales del hotel donde se alojó se convirtió en motivo de curiosidad. Tras toda esta noticia, Can Yaman hizo la esperada declaración. Aquí está la última declaración de Can Yaman. Can Yaman se alojó ayer en un centro spa de Roma con su guarda de espaldas. Mientras Can Yaman compartía imágenes de este centro, un vídeo que grabó se convirtió en trending topic en poco tiempo. Había dos detalles llamativos en el vídeo. En primer lugar, la habitación preparada para Can Yaman es una habitación preparada para parejas. El segundo detalle es una mujer que aparece un rato en la ventana mientras Can Yaman graba un vídeo. Cuando examinamos el vídeo con atención, nunca queda claro si hay una mujer o no. Se trata de querer ver algunas mujeres allí. De hecho, en el vídeo dicha comparación se realiza a través de la imagen de la habitación reflejada en el cristal. Naturalmente, creo que esta analogía es un poco exagerada. El motivo por el que la habitación preparada para Can Yaman tiene una habitación doble es la publicidad. Can Yaman, por supuesto, anuncia una habitación preparada para parejas. De hecho, la noticia no tiene una base sólida. Creo que los tabloides quieren que Can Yaman se case ahora. Entonces, ¿cómo valoras esta noticia? ¿Crees que hay alguien en la vida de Can Yaman? Entonces, ¿por qué Can Yaman esconde a su novia? Visita de Can Yaman al Centro Spa de Roma y valoración de la actualidad de la revista. Entonces, ¿cómo valoras esta noticia? ¿Crees que hay alguien en la vida de Can Yaman? Entonces, ¿por qué Can Yaman esconde a su novia? Visita de Can Yaman al Centro Spa de Roma y valoración de la actualidad de la revista. Recientemente, el tiempo que Can Yaman, uno de los actores famosos de Turquía, pasó en un centro de spa en Roma se convirtió en un tema candente al compartir un video. Este texto analizará las noticias y especulaciones sobre el incidente del Can Yaman, y evaluará las cuestiones dirigidas a la vida privada del actor. En el centro de la noticia sobre la estancia de Can Yaman en el Centro Spa de Roma se encuentra un video compartido por el actor. Dos detalles llamativos del video son que la habitación preparada para Can Yaman fue diseñada especialmente para parejas, y una figura femenina aparece brevemente en el cristal. Sin embargo, se afirma que estos detalles fueron exagerados por la revista. En primer lugar, se afirmó que la preparación de la habitación como habitación doble tenía fines publicitarios. El hecho de que Can Yaman se alojara en una habitación especialmente diseñada para parejas pudo haber sido con el objetivo de promocionar el centro spa. En este caso, la tendencia de los tabloides a añadir una dimensión romántica al acontecimiento puede considerarse como una interpretación alejada de la realidad. En segundo lugar, se destaca que las especulaciones que se hacen en el video sobre la aparición de una figura femenina en la ventana son inverosímiles. Tras un examen detallado del video, se afirmó que era difícil determinar si esta figura estaba realmente allí o no. La tendencia de la prensa sensacionalista a especular sobre una posible relación en torno a la vida privada de Can Yaman hace pensar que la noticia no es compatible con la realidad. La constante exposición de Can Yaman a la especulación sobre su vida privada puede hacer que tienda a mantener su vida aún más privada. La pregunta frecuente de los medios es ¿Hay alguien en la vida de Can Yaman? La pregunta puede cruzar los límites del respeto en cierto punto, dada las preferencias personales del jugador y su comprensión de la privacidad. Por lo tanto, se cree que la noticia sobre la visita de Can Yaman al centro spa de Roma contiene intensas especulaciones sobre la vida privada de la prensa sensacionalista y no refleja la verdad. Aunque no hay información definitiva sobre si Can Yaman tiene a alguien en su vida, es importante respetar el derecho del actor a ser lo suficientemente privado a este respecto. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Roma contiene intensas especulaciones sobre la vida privada de la prensa sensacionalista y no refleja la verdad. Aunque no hay información definitiva sobre si Can Yaman tiene a alguien en su vida, es importante respetar el derecho del actor a ser lo suficientemente privado a este respecto. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos aparentemente y te lo agradecemos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. O seremos los bienes de la vida privada de la prensa. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Nos vemos de nuevo con nuevas comunidades. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Por favor, comparte tus opiniones con y sus opiniones iluminan nuestro camino.